Cada vez que algo Siempre estabas a mi lado Intentándome ayudar Cada vez que hemos hecho una canción Con paciencia has escuchado Los frutos de la ilusión Cuántas horas has pasado Escuchándome hablar Relatando mis proyectos Y mi forma de pensar No creas que no agradezco Lo que tú has hecho por mí Porque tú me has hecho feliz Has cambiado mi vida Y creo que para bien Y mi mente nunca olvida El día en que te encontré Cuando duermo en tu regazo Siendo una inmensa paz Vengo a ti y estoy seguro Siempre hay tranquilidad En este mundo de locos Eres mi salvación Eres la cima del mundo Que existe a mi alrededor Solo un día me pediste Que te hiciera una canción Y hoy por fin Un endeo se cumple No sé que el fuego perdurará Aunque pase mil años Ya nada no apagará No sé Sé que tú eres para mí Esta chispa de vida Que me ayude a seguir Me ayude a luchar Junto a ti Fáil ¡Gracias! Sé que el fuego me durará Aunque pasen mil años Mi anana no apagará Sé que tú eres para mí Esta chispa de vida Que me ayude a seguir Que me ayude a luchar Junto a ti